Lo mejor del cine mundial, solo en Mall Plaza del Sol Quilpue. Disfrute los mejores estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada. Toda la diversión está en Mall Plaza del Sol Quilpue. No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de nuestro mall. 4 niveles para comprar y divertirse en un solo lugar, cómodo y seguro. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido en el corazón de Quilpue. Como todos los días, el informe del tiempo en Quilpue, una presentación de Mall Plaza del Sol, el mall entretenido. Ahora revisaremos el pronóstico para las comunas de nuestra región. En Limache y Olmue hubo un día nublado con chubascos con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14. En Quillote y La Calera hubo un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15. En San Felipe y Los Andes hubo un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 16 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17. En San Antonio hubo un día nublado con chubascos, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 12 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este miércoles 15 de agosto se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este miércoles 15 de agosto es de 22.559 pesos. La UTM del mes de agosto es de 39.570 pesos. El dólar 482 pesos. Sería todo por hoy, gracias a Amor Plaza del Sol que ha presentado el Informe del Tiempo. Lo estamos viendo.